¿Quién decide sobre la vida y la muerte de los ciudadanos? Yo tuve la experiencia de ser diputado, aprendí mucho ahí. Yo subestimé el Congreso, Matías, lo subestimé. El Congreso tiene mucho poder, más poder del que yo tenía, pero tiene más negocios y menos debate del que yo suponía. Ahí se arregla. Vamos a poner el presupuesto. ¿Presupuesto? En la provincia lo votaron todos los opositores, el presupuesto de Vidal. A nivel nacional, Cristina Kirchner presentó la ley de ART. 16 empresas que facturan 30.000 millones. La mitad de la población tiene ART. La otra mitad no. Se nos mueren 20 compañeras y compañeros por día por enfermedades y accidentes laborales. Por día. ¿Dónde aparece eso? ¿A quién votó esa ley? El Frente para la Victoria. ¿Quién votó? Los radicales. Votó Pinedo diciendo voy a acompañar a los peronistas. Ahora, esos van diputados en vista diferente. Cuando usted me dijo subestimar el Congreso, pensé que me iba a decir que subestimó que pensó que el Congreso no trabajaba y trabajaba. Pero al revés, me está diciendo que tiene una rosca. No, trabajan para hacer negocio. También el votante tiene que pensar. Y todos nosotros. Si votamos lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces, para vivir mejor hay que votar distinto. Hoy no va a cambiar Vidal, no va a cambiar el Intendente, ni va a cambiar Macri. Van a seguir en octubre. Ahora, en la Cámara de Diputados Provincial, en la Nacional, o en el Consejo Deliberante, puede cambiarse el poder votando a otros. Si votan a los mismos, a esos que tienen una referencia, lo que sí va a pasar es que van a seguir los negocios que hasta ahora existen.